Eduardo Maldonado ubicados en la calle, una de las calles de aquí de la colonia 28 de marzo donde ya las autoridades han abierto el compartimiento del baúl de este vehículo, este taxi donde está uno de los cuerpos de estas personas que han dejado sin vida aquí en este sector y el otro cuerpo está dentro del vehículo, taxi, ya le estaremos dando el registro de esta unidad del taxi que ha quedado atravesado aquí en la calle, prácticamente ha quedado frente a un poste del tendido de energía eléctrica ahí lo dejaron ubicado el taxi, ahí a la par de esto está también un, hay base durada, se ubica el taxi es 2249 2249, bueno recuerde que en estas unidades de taxi por lo general hay números clonados pero este taxi el número que anda circulando es con el 2249 usted puede ver las autoridades de la dirección policial de investigaciones que son los que inician con el trabajo de levantamiento de evidencias para posteriormente hacer ya o extraer los cuerpos de la unidad que están en este vehículo, este taxi aquí en esta zona donde bueno las personas que venían pasando por este sector señora lamentable esto que ha pasado por acá Sí, sí, esto está peligroso, es que aquí ya tanta ya mucha matanzina en esta 28 de marzo Sí, ya no se aguanta esto, ¿no? Ya demasiado ya sí, pero es que la policía también no pasan ahí dando su pasada ahí a cuidar Por lo general esta es una zona de, pero es como de descongestionamiento porque aquí pueden ingresar los que vienen por el sector de la esperanza y los que vienen por el sector de la vía olímpica Sí, que por aquí como aquí pasa tanto taxi también y todo No, es que es muy oscuro ahí también, no hay ni luz ni nada Es verdad que no hay energía eléctrica No, no hay nada, sí ¿Y ustedes acá en horas de la noche, en madrugada, no escucharon si paró? No, pero es que yo no puedo decir Sí, no se escuchan disparos aquí, ¿verdad? No Bueno, ese es este taxi que ha quedado atravesado ahí Sí, ¿verdad? A ver, y en de Jerez de taxi Sí, lo más seguro es de otro sector y aquí lo dejaron abandonado Sí, eso fue Sí, como son zonas, como, bueno, son zonas, son atajos, son carreteras, son calles que son, que sí son transitables pero que sirven como para desconsiderar, para salir a otras vías y no hay, son oscuras, completamente oscuras en horas de la noche aquí pues uno hasta miedo le va a pasar, ¿verdad? Miedo, sí, sí, es peligroso aquí está, aquí está pasada día y a la malla Y es importante que aquí las autoridades policiales a través de patrullajes, tanto en motocicletas como en vehículos de cuatro ruedas, deben de ser patrullajes Deben de ser y aquí casi no entra la policía, cuando uno necesita no pasan, pero cuando no hay nada es lo que pasan seguido Sí, deben de ser la policía andar aquí cuidando, porque aquí es peligrosa esta colonia Sí, ya son varias las personas que se han encontrado sin vida aquí en esta zona de la 28 de marzo, esta calle, esta calle solitaria, solitaria y en horas de la noche pues completamente oscura, como decía la vecina Pues aquí no hay alumbrado eléctrico, el vehículo ustedes pueden ver de la forma como ha quedado la placa, este vehículo está toda pelada, como decimos popularmente José, o no tiene placa, no se puede observar, bueno no le puedo identificar el número de placas desde este sector porque no se mira, la verdad, no la puedo identificar desde esta zona Ya, PSH 6026, PSH 6026, ya los cuerpos de medicina forense, la policía nacional han hecho levantamiento de los cuerpos que estaban uno en el baúl y el otro en la parte de los asientos de este vehículo Con registro 22, 42, 49, 22, 49, ¿verdad? 22, 49, ya se estarán estableciendo la identificación de los cuerpos de estas dos personas Una vez que medicina forense, ingresen a medicina forense y se establezcan las causas de muerte, cómo estaban los cuerpos y también si andaban documentos o a través de las huellas dactilares Hacer la identificación correspondiente de estas dos personas que han sido encontradas sin vida dentro de este vehículo aquí en la colonia 28 de marzo Donde los vecinos están exigiendo que haya más patrullaje y por lo menos que la empresa nacional de energía eléctrica a través de empresa energía Honduras Pueden instalar aquí a lámparas porque es completa oscurana en horas de la noche Nuestro informe desde este sector de la 28 de marzo donde ya las autoridades de la dirección policial de investigaciones, la fiscalía de turno y por supuesto la medicina forense Han realizado el levantamiento de estos dos cuerpos que fueron encontrados dentro de este vehículo tipo taxi aquí en la colonia 28 de marzo Pendientes una vez que se haga la identificación de medicina forense para darles a conocer de quién se trataba y de dónde son originarios estas dos personas que lamentablemente han sido asesinadas Junto a José González, retorno con ustedes al control principal de Hable como habla Televisión Digital